El ferrocarril Mitre Es un conglomerado ferroviario En realidad los ingleses habían tramado los ferrocarriles para sacar la mercadería por el puerto El día primero de marzo se cumplen 63 años de la nacionalización de los ferrocarriles En el primer gobierno del general Perón Y casualmente un gobierno peronista en el año 92 entregó lo que aquella gesta había hecho En la espalda mía funcionan unas concesionarias que nunca invierten Que destinan el dinero a otras empresas Que se han hecho grupos mega millonarios del transporte Que han sido socios de los distintos gobiernos de turno Inclusive el del gobierno de Cristina Kirchner y el de Ernesto Kirchner Recientemente detenido por el asesinato de Mariano Ferreira José Pedraza Fue el gran traidor de aquellas grandes jornadas de lucha ferroviaria Por mantener, por recuperar No solo la fuente de trabajo de aquellos trabajadores Sino nuestro ferrocarril Primero robaron, se robaron un fondo de ese pelio Que pertenecía a todos los ferroviarios De aproximadamente 30 millones de dólares Por eso no es raro verlo O en la mansión que tiene en Ramo Mejía Que tiene 2 millones de dólares de costo O el departamento de Puerto Madero O sus vacaciones en Cancún O en todos los yeratons de Río de Janeiro Y distintos lugares Porque no vive como un ferroviario Vive como un empresario que es lo que es Y creemos que tiene que estar condenado No solo por asesino y por ladrón Sino por traidor a la clase obrera El gran problema de los ferrocarriles hoy Pasa por el sistema de financiamiento Por los contratos de concesión Y por las distintas leyes que han ido implementando Que hacen que cada vez Se fueran favoreciendo más y más Las empresas concesionarias Por ejemplo la ley de emergencia ferroviaria Dictada en el año 2002 Por el gobierno de Duvalde Que dice que Todo lo que sea inversión No solo en materia de infraestructura Sino también en materia salarial Lo tiene que aportar el Estado Llegando a la gran suma Que hoy aporta el Estado Que aporta cada uno de nosotros De los habitantes de este país A esta concesionaria 5.200 millones de pesos mensuales ¿Qué se podría hacer con ese dinero? Es muy simple Se podrían recuperar 11.000 kilómetros de vía Reabrir más de 300 estaciones Poner en pie Más de 20 talleres ferroviarios Volver a poner en circulación Centenares de locomotoras Centenares de vagones Y volver a comunicar al ferrocarril Y a integrar sus regiones A abaratar los costos de la mercadería Simplemente Y sin tocar la reserva del país Con un plan de recuperación Y destinando el mismo dinero Que hoy destina el Estado A la recuperación de esto 11.000 kilómetros de vía Se recuperarían En un primer plan Y nosotros creemos que es posible Por eso estamos acá Por eso estamos en esta zona emblemática Y creemos que Todos juntos Unidos Peleando Porque sabemos que no va a ser fácil Pero también estamos convencidos Que va a ser imposible Seguir viajando así En un sistema que produce choques Descarrilamientos Que hace 10 días atrás Produjo un grave accidente Estuvo muertos Y estamos planteando En primer lugar La recuperación del sistema Ferroviario nacional Un sistema ferroviario Que llegue a todas las capitales En un primer momento Creemos que hay que Volver a fundar Una empresa pública De ferrocarriles Para que el Estado Se haga cargo Que esa empresa Tiene que controlar también Todos los bienes ferroviarios Que fueron Entregados Y entregados Y entregados Por los distintos gobiernos Pero también peleamos Porque el ciudadano Común El pasajero El que necesita Imperiosamente Este medio de transporte Lo Lo tenga dignamente Porque hoy El pasajero viaja Como ganado Como Asinado Llega tarde a su trabajo Pierden dinero Y el ferrocarril Nunca fue hecho Para eso Creemos que Integrar Las distintas Regiones Socioeconómicas De este país También habilita El crecimiento De todas las economías Regionales Y creo que Por último Y creo que Es el gran significado De este proyecto Queremos que El ferrocarril Vuelva a ser Un proyecto De desarrollo De este país Con estos seis puntos Queremos empezar A avanzar Y lo queremos Hacer juntos Los trabajadores Nosotros Con los usuarios Con las organizaciones Políticas Sociales Y todos aquellos Que estén comprometidos La miércoles Dos de marzo Del 2011 Vamos a hacer Un acto Con Pino Solanas Donde vamos a presentar Nuestro proyecto De recuperación De los ferrocarriles Y entonces Estamos ante Una posibilidad Que nosotros Tenemos la firme Convicción Que unidos Podemos recuperar Todo esto Que es del pueblo Argentino